¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un juego que va a ser de que nuestra mamá nos va a preguntar muchas preguntas, 75 preguntas, mientras que hacemos unas coseras o una cosera. Sí, y yo voy a hacer una bollada. Yo también voy a hacer un colar. Y entonces yo voy a hacer las de este color, de este color rosita. Pues yo las voy a hacer de este color rosita pastel. Aunque luego a lo mejor con esta y con las moradas las voy a hacer. Voy a hacer de los dos. Sí, ahí ya lo voy a hacer seguro es poner una rosita pastel y la otra lista. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¡Hola chicas! ¡Hola! Bueno, ¿estáis preparadas para las preguntas? Sí, sí, estoy muy nerviosa. Venga, primera pregunta. ¿Cómo os llamáis? Yo me llamo Ángela. Yo Daniela. ¿Cuántos años tenéis? Yo tengo 9. Yo 8. ¿Vuestro color favorito? Mi color favorito es el azul. El mío, el morado. ¿A qué curso vais? A cuarto. ¿Cuál es vuestra asignatura favorita? Matemáticas. ¿Seguro? Seguro. Aunque sea muy raro, pero es que sí. ¿Verano o invierno? Invierno. Verano. ¿Por qué? Porque el verano vas a la piscina y a la playa. Y la mía porque niega, porque pasas de muñeco de nieve. Pues muchas cosas. ¿Noche buena o noche vieja? Noche. Noche buena. ¿Por qué? Porque en Nochebuena viene Papá Noel. Muy bien. Pero en la noche vieja también comemos las uvas. Es divertido. Es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Bueno, pues nos quedamos con las dos, ¿no? Sí, con las dos. ¿Vuestra comida favorita? Mi comida favorita es con la mía, el polvo. ¿Y vuestro animal favorito? Mi animal favorito es el conejo. ¿Vuestra peli favorita? Mi peli favorita es la de Ariel de pequeñito. La mía... También esa. También es muy bonita. Yo creo que no tenéis peli favorita. Que tenéis muchas favoritas. Bueno, tenemos muchas favoritas. Pero es que Ángela y yo tenemos una serie. Harry Potter. Sí. Harry Potter. Porque eso es como una peli, pero es una serie. Son varias pelis. Sí, como esos dios. ¿Plata o piscina? Piscina. ¿Carne o pescado? Pescado. ¿Seguro, Ángela? Seguro, porque a mí no me gusta nada la carne. A mí no me gusta nada. ¿Falda o pantalón? Falda. ¿Papá Noel o Reyes Magos? Reyes Magos. Reyes Magos. ¿Qué os gustaría ser de mayor? Bebe veterinaria. A mí profesora. ¿Tablet o juguete? Jugueta. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Qué animal os gustaría ser? Me gustaría ser un asito pan. ¿Os peleáis mucho? A veces. ¿Sois guapas? No sé. Depende de cuando. ¿Depende de cuándo, Daniela? Pues a veces cuando nos ponemos con cara muy rara. Vale, pero ¿normalmente sois guapas o feas? Guapas. Guapas. Claro. ¿Ducharse o bañarse? Eh, bañarse. ¿Os cepillas los dientes tres veces al día? A veces. A veces. ¿Cuál es vuestra canción favorita? Eh, señorita. ¿Cuál es esa? Eh, ¿es una canto? Claro. I love the video con mi señorita. La verdad de a mí. ¿Cómo es? ¿No se cuáles? No, bueno, un aná. Aún mejor y sin, no, bueno, un aná. No, bueno, un aná. ¿Cómo llamaríais a vuestros hijos? Yo, Lucas y Alicia. Eh, pues yo. Una hija y un hijo. Si es una chica, la llamaría Alicia. Y si es un chico, ya no. Pues a mí me da igual. Porque no es recuerdo. ¿Estar en el parque o estar en casa? Casa. Yo, yo en casa porque mirar es todo lo que puedo hacer. Porque puedo hacer pulseras, puedo jugar con mis juguetes, con mis piedras. Eh, a mí me gustan las dos cosas. Sí, también. Porque en casa estoy a gusto y en el parque estoy jugando. A ver, la verdad es que también en el parque también se está bien, pero... Sí, pero a veces se hace mucho frío y... Claro. ¿A qué le tienes miedo? Yo a las arañas. Y a las trañas me dos miedos. ¿Os habéis tirado un perete en clase? Nunca. ¿Seguro? Seguro. A ver, cuando era pequeña lo mejor. A ver, ahí. En infantil sí, pero ahí ya no. Cuando era pequeña lo mejor sí. ¿Qué os gusta más, el árbol de Navidad o el Belén? Árbol. Eh, a mí me gustan las dos cosas. ¿A mí? Porque el Belén es bonito y el árbol también. Es bonito. Pero yo prefería hacer el árbol porque tiene luces, hay la estrella... Puedes ponerle más espacitas. Sí, sí, sí. El Belén también. ¿Perro o gato? Perro. Perro. ¿Vuestro cantante favorito? Eh, hay que andar. Bueno, caminar cabello. Hay que ser. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Por qué? Porque la gallina es la que tiene el huevo y luego... Claro. Pero la gallina nace de un huevo, ¿no? Sí, por eso... Entonces, ¿quién puso ese huevo? La gallina. La gallina. ¿Y dónde salió la gallina? Del huevo. ¿Entonces qué fue primero, huevo o gallina? La gallina. Me estoy liando. No, no. Pero si te voy a crecer la gallina. Porque primero, a ver... Una gallina tuvo un huevo. ¿Y qué salió del huevo? Una gallina. Una gallina. ¿Entonces la primera gallina de dónde salió? Del huevo. ¿Entonces primero fue el huevo? Ah, pero yo pensaba que era de otra gallina. Pero claro, ¿quién puso ese huevo? La... Bueno, qué lío. ¿Qué es qué lío? ¿Cuál es vuestra princesa de Disney favorita? Capuce. Eh, la mía Ariel. ¿Alguna vez os habéis hecho pipí en la piscina? Sí. ¿Os mordéis las uñas? A veces cuando os mordéis. ¿Sacáis buenas notas? Muchas. Eh, sí. De todas formas, este curso le hemos sacado súper buenas. ¿Os sacáis moquitos? Eh, no. ¿Te cambiaréis el nombre? Yo no. Pues a mí me da igual. A mí me da igual, la verdad también. Depende. ¿A qué princesa os parecéis? A mí, todo el mundo me dice que me parezca a Rapunzel. Pues a mí... Este pulpero. Pues el pulpero es la que me dice el deporte. Yo no sé. Incluso que mi mamá me deja tenerlo como Rapunzel igual del árbol. ¿Saltáis en los charcos? No. Primero, porque me puedo cansar. ¿O qué es el lavabo? No. ¿Pelo suelto o con coleta? Pelosuito. Pelosuito. Pues ahora tenéis coleta. A ver, a ver, a ver, de vez en cuando, a ver, me gusta tener el pelo suelto y a eso, por ejemplo, en la piscina, para que no suelte tantos pelos me hago coleta. Claro. Yo también. ¿Cuando estáis en casa os gusta estar descalzas o en calcetines? Calcetines. En calcetines, porque si no me pongo coleta. ¿Os gusta algún chico? No. ¿Seguro? Seguro. Lo prometo. ¿Le contáis todo a mamá? Sí. ¿Sol o sombra? Sombra. ¿Rotus o pinturas? Yo las dos cosas. Primero, porque imaginaros que dibujo una mariposa. Pues claro, obviamente yo los pinto primero todo de color, del lápiz, y luego yo ya lo repaso todo de rotulado en él. Y luego empiezo a pintar con las telas. Igual que yo, entonces, me quedo con las dos cosas. ¿Vacallones o cole? Depende. Depende, si me lo paso muy, 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 muy bien, aunque siempre me pasa. Es que a veces en el cole hacen fiestas, entonces, grave. ¿Cine o teatro? Cine o teatro, depende, depende. ¿Os gustaría tener un hermano? Sí. Sí. ¿Habéis cocinado en algún examen? No, nunca. ¿Panta o Coca-Cola? Panta. ¿Vuestra palabra favorita? Terdiconi, licocorni. A ella, terdiconi, ay, a mí unicorni. Terdiconi. Es un cerdo que tiene cuernos. ¿Carcetines o leotardos? Leotardos y detenidos. Eh, depende. Porque si yo me pongo un vestido, me pongo leotardos. Claro. Si me pongo... O medias, que caso de mí. Y si me pongo, pues, unos pantalones, unos calcetines. ¿Deces para brotas? No, nunca. ¿Bocadillo o sándwich? Bocadillo. ¿Churros o porras? Churros. Porras. ¿Policía o ladrón? Policía. Policía. ¿Por qué? Porque, hombre, los ladrones, primero, te pueden pillar y los segundos te pueden pillar, te no recortes. Y estás fatal robar, entonces... Y si el policía, pues, nada. Bueno, aunque los ladrones a veces, por ejemplo, te ponen. A los policías. Policía. Eso pasa. ¿Mates o lengua? Mates. Me encantan los pies. ¿Os huelen los pies? No. Bueno, a ti. ¿Cuál es vuestro sabor de helado favorito? Bainilla. Limón. El mío, bainilla. Porque a mí me gustan los polos, porque es como que tiene el quinto y está muy pocos. Sí. Y los de cucharadas y los de cucharadas y los de cucharadas. Si os tocara la lotería, ¿qué haríais? Pues yo lo que haría es... Yo ponerme súper, súper contenta y yo... Eh, yo donarlo. Yo y... 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 Y no os compraríais nada. Sí, yo me compraría... Una cámara de fotos. Yo, por ejemplo, si voy a ir a París o a Disneyland, haría muchas fotos, porque la tengo que leer muy bonita. Y además, para esto... ¿Y dónde lo donarías, Ángela? Pues a los niños pobres. Ay, verdad. También. ¿Lol o pinipón? Pinipón. Pinipón. ¿El día o la noche? Día. Día, día. Porque a mí no me gustan nada. Bueno, aunque por la noche no se preocupen. ¿Cara o cruz? Eh... Me da igual. Sinceramente. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Yo? Papel. Piedra. O sea, que diga tijera, tijera, tijera. Un, dos, tres, ya, papel, tijera. Un, dos, tres, ya. ¿Tortilla francesa o de patata? Patata, patata. ¿Dónde os gustaría viajar? Me gustaría viajar a Disneyland. A mí, eh, depende. A mí me gustaría a Londres, a París, a Disneyland, a Mallorca. A mí, eh, yo he ido de pequeña a Mallorca. Y mi hermana estaba en la tripita. Yo he ido a Mallorca de pequeña, pero no me acuerdo qué vi ni nada. Y viajó en la vio, qué morrazo. ¿Real Madrid o Barça? Real Madrid. ¿Cevilla o Betis? Seguida. ¿Play Station o Nintendo Switch? Nintendo, Nintendo Switch. Big Naranja o Big Cristal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te puedes decir, por, 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 por. ¿Qué creéis que puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Una fanta naranja que tiene cristal? Sí, una lata, una lata. Big, ¿qué es Big? Es una marca, Big. Es una marca de boli. Sí, es eso. ¡Ah! Un boli naranja o cristal. Hay un Big que le envoltaría de naranja y otro que era de cristal, que son los bolis normales. Pues yo, Big Naranja. ¿Bosque misterioso o bosque encantado? Bosque... Bosque encantado, ¿no? ¿Frozen 1 o Frozen 2? Frozen 2. Frozen 2. Frozen 2. Y por último, ¿os gustaría ser una youtuber famosa? ¡Sí! Bueno, mi putera ya está lista. Bueno, ahora, pues que yo no sé ponerle el gato, así que la voy a pedir a mi madre para gastar. ¿Sí? Bueno, pues yo ya la he terminado hace un rato y mirad cómo me ha quedado. Es preciosa. Y la he hecho de dos. Pero yo también sé hacer de tres, de cuatro y de cinco. Está súper fácil. Es súper difícil. Y para mí son súper fáciles. Y mi hermana no sabe ponerle. Bueno, chicos, no olvidéis de las camisetas. Es verdad. Lo que tenéis que hacer es muy fácil. En darle a like, ponerle en los comentarios, quiero una camiseta. ¿Pero qué es en...? Solteamos diez camisetas el 5 de enero. ¿En el 5 de enero? Sí. Está súper guay. No os olvidéis. Y no olvidéis que si os gustan estas pulseras y estos collares, vamos al próximo video. Si queréis, podemos hacer, si este video lleva a mi like, vamos a hacer un video de haciendo collares de pulseras. ¿Vale? Sí. Y bueno, no olvidéis de darle a like y suscribiros. Adiós. Adiós.